No escribas. Estoy triste y quisiera extinguirme. El hermoso verano sin ti es una noche sin luz. He cerrado mis brazos que no pueden alcanzarte. Llamar a mi corazón es llamar a una tumba. No escribas. No escribas. No aprenderemos más que morir. No pido más que a Dios, más que a ti. Tanto te amaba. En el fondo de tu ausencia escuchar que me amas es vislumbrar el cielo sin alcanzarlo. No escribas. Te temo. Tengo miedo de mi memoria. He ya guardado tu voz que me llama a menudo. No muestres el agua a quien no puede beber. Una escritura es un retrato vivo. No escribas. No escribas esas palabras dulces que no me atrevo a leer. Parece que tu voz las extiende en mi corazón. Y que las veo arder a través de tu sonrisa. Parece que un beso las imprime en mi corazón. No escribas.